Hoy, en la pista central de Oh My Lol, Antonio Castelo domina el mundo. Al menos eso se cree. Con Antonio Castelo. ¡Bum! Con Antonio Castelo, soy yo, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. No, buenas noches muy tardes. Ah, buenas noches muy tardes. Me acabas de desmontar toda la parada. Vale. También te digo, ¿quién coño se cree que estamos aquí a la una y media de la noche como unos losers haciendo esto? No, un saludo siempre. Yo siempre saludo a todos los seguratas de todas las garitas, a la gente que está cuidando obras, que no se lleven el hormigón, que no se lleven el feldespato. Importante el feldespato. Muy importante. Oscar, ¿qué tal? Bien, muy bien. Y Miguel. Encantado. Hoy es un programa especial... Locos, dos locos. Hoy es un programa especial Operación Bikini, pero a nuestro estilo. Operación Bikini on fire. Sí, vamos a darlo todo. Tenemos a Oscar, que es especialista en paleotraining. Paleotraining, sobre todo. Sí, sí, sí. Paleotraining, que es entrenar como entrenaría a alguien en el paleolítico. Bueno, más o menos. Vamos a darle ese voto de confianza. El paleolítico, ¿sabes? Es muy amplio. Es muy amplio. Bueno, vamos a recortar... Millos de miles de años. En una década, más o menos. En una década del paleolítico, vale. Una década del paleolítico, eso... Podrían pasar muchas cosas. Muchas cosas. Y por eso hay que correr mucho. Y... Quiero que me cuentes eso del paleotraining, de verdad. Y Miguel, que tú eres un superespecialista en parkour. Sí, yo llevo haciendo parkour desde que tenía 15, 16 años. Tengo ya 26. Y nada, la verdad que han sido muchas experiencias. Y todo esto me ha llevado a que al final haya cogido de esta disciplina... Vale, vale. ¿Sabéis cómo va esto, no? La banda va a empezar a tocar y os dicen cuando... Bueno, porque presentáis vosotros en su mario. Hoy, en Antonio Castelo domina el mundo, en especial, deportes extremos. El hombre que nunca pilla ningún atasco porque hace parcao. Miguel Espada. El que se mueve como un hombre del paleolítico, pero no es un cavernícola. Oscar Molina. El hombre para el que hacer puenting es unir dos días de fiesta. Manuel Burque. La banda para la que hacer deporte extremo es irse de vacaciones a Magalú a hacer balcón. La Loyola Blues Band. La mujer que cree que hacer balcón es lo que hacía Romé y Julieta... Pilar de Francisco. Todo esto conducido por el presentador que ha escalado hasta el Everest de la fama sin equipo de montaña y luego ha saltado desde ahí sin paracaídas porque lo flipa mucho. Antonio Castelo. Gracias, de verdad. Bueno, pues bueno, no nos lo vais, este público de hoy es maravilloso. Os voy a aplaudir a vosotros porque hoy ha sido un programa muy especial y solo tenemos a cinco personas de público que han estado aplaudiendo como idiotas durante tres minutos. Os voy a aplaudir yo a vosotros. No hay falta que gracias, público, por haber venido hoy. Muchas gracias. Y la banda, os aplaude también. Es un show muy familiar hoy. Normalmente tenemos público, os lo juro, ¿eh? Pero es que hoy ha habido un problemilla. Bueno, ha sido lo más gracioso que ha pasado en este programa, ¿eh? Ver aplaudir durante seis minutos a tres personas. ¡Plas, plas, plas! Uf, hoy es un día especial, pero como siempre me gusta hablar con mi batería favorito, con Álvaro Grimaldi. Buenas noches, Antonio. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Deportes extremos, ¿eh? Deportes extremos. La Loyola Blues Bank, que es una banda que tiene el nombre de San Ignacio Loyola, ya eso en sí mismo ya es muy extremo. Sí, siempre hay banda límite. Sí. Nos gusta el... La única banda que hace un concierto, lo peta y al día siguiente va a comulgar por la mañana. A misa de doce. Es verídico, es verídico. La única banda que santifica las fiestas. Sí. ¿Sí? Santificamos muchas fiestas. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, deportes extremos. A nosotros nos gustan mucho los deportes extremos. ¿Sí? Sí. Tenemos algunos que practicamos más que otros. ¿Cuál practicáis? Tenemos una estrella que consiste en... Primero vamos a un bar. ¿Sí? Y nos pedimos lo más caro que haya en la carta. Para la fase de hidratarnos, ¿no? Nos lo tomamos tranquilamente y luego es la fase running, que es que salimos corriendo del bar como... Salís corriendo. Sí. O sea, robar. No, porque robando no se dejan los datos personales y bancarios. Y nosotros los dejamos. ¿Dejáis vuestros datos personales y bancarios? No, los nuestros no. ¿Los de quién? Los tuyos. Vale, un aplauso. Una pausa a Álvaro Grimaldi, el batería, la ley de los blues bands. Maravilloso. Si queréis venir a ver este programa en directo, AntonioCastelloDominaElMundo.com. Venid, venid a verlo en directo, porque hoy hay cinco personas aquí. Uf, os lo juro, normalmente hay público. AntonioCastelloDominaElMundo.com para cualquier tipo de duda y para venir a ver el programa en directo. Nuestros invitados de hoy practican parkour y paleotraining. Yo les envidio porque este verano en la playa ellos ya no tendrán que hacer la operación bikini, la hacen todos los días. Son Miguel Espada y Óscar Molino. Un aplauso para ellos. Miguel y Óscar, los dos estáis muy fuertes, ¿eh? Cada uno a su manera. Lo intentamos. Normal. Normal. Óscar, antes estaba hablando contigo primero. Haces paleotraining. Sí. Una disciplina... Poco conocida de momento. Muy poco conocida. Sobre todo aquí en Madrid. Atacabos, ¿eh? Porque será... Sí, ya, bueno, vale. Bueno, no, este programa es muy poco conocido también. O sea que no puedo hacer ninguna promo, ¿no? Sí, sí. Por favor. Bueno, primero explica, ¿qué es el paleotraining? Bueno, en resumen, ¿vale? Son ejercicios realizados por tu propio peso corporal, tu propio cuerpo, en lo cual... Digamos, sin aparatos, sin pesas, sin ese tipo de cosas. No, sin pesas no. Usamos algo más... Ah, con pesas. Primitivo. Piedras, troncos... ¿Piedras? Sí. Alguna que otra piedra. Como... Como un... Un guijarro, no. Un poquito más pesado. Como un ser humano en el paleolítico. Efectivamente. Intentamos imitar los movimientos que se realizaban en... ¿Vais encorvados? No, no tanto. De hecho, los vamos más estirados que la mayoría. ¿En serio? Sí, por la corrección postural. Pero, por ejemplo... Dime. Por ejemplo... Por la radio no se ve. Tú estás muy petado, Óscar. Estás cachas. Estás tirando de batidito... Eh, no. No, vale. Suelta. Venga. No, por ejemplo... ¿De dónde sacas las piedras? O sea, quiere decir... Vas a... No, no voy a... Vas a la sierra y dices... Joder, qué buena piedra. Hombre. Para la saca. ¡Bum! Hoy hemos ganado una piedra. No, hombre, por ejemplo... No se lo digáis a nadie. ¡Coged esta piedra! Hombre, por ejemplo, eso no. No voy a la pedriza y me traigo un saco de piedra. En cuestión de troncos, sí, pues... En troncos sí que robas troncos, ¿sabes? No, los pido. A un alledo de estos y cortas un tronco. No, los pido. Tengo un amigo que trabaja en una serrería y le pido... Oye, necesito un tronco tal, tal, tal. Necesito un tronquito. Por favor. Un poquito tamaño estándar. Como quien va al dealer de troncos. Efectivamente. Como quien va a comprar a un supermercado, pues eso. ¿Rulas troncos? Sí. Tengo troncos. Tengo troncos. ¿Qué quieres? Quiero uno de tanto y tanto. Ah, pues me lo llevo. ¿Tantos metros? Tantos metros, tantos pesos, pues me lo llevo a casa. ¿En serio? En plan, ¿tú qué troncos... No, en realidad no es así. Voy pidiendo material a casas especializadas y así. ¿Ah, sí? Sí. Pero alguna que otra vez sí que he tirado de mano de algún amigo que trabaja en una serrería. Necesito esto en especial. Y sí. Vale. O sea, ¿y tienes alguna piedra, por ejemplo? ¿Te levantas piedras? Sí, 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 sí. ¿De dónde sacas las piedras? Igual. Hay casas que te proporcionan ese tipo de material. Aunque parezca mentira, te lo proporcionan. O sea, ¿hay gente que vende falsas piedras? No, no, piedras. ¿Piedras como las de Humor Amarillo o las de...? No, esas de Corchopan, ¿no? Vale, vale. O las piedras de Indiana Jones. Sí, esas que van rodando. No. Vale, o sea, te venden una piedra que pesa X kilos. X kilos. ¿Y qué forma tiene? Irregular. Por regla general tiene que ser irregular. ¿Como una piedra? Sí, como una piedra. ¿Como si fuese una piedra? Hombre, no puede tener muchas aristas porque son muy incómodas y te puedes cortar, pero sí, sí, es irregular. Esto es muy del primer mundo, ¿eh? Es como si fuese una piedra, pero no es una piedra, y tú la has pagado mucho más caro que una piedra, que es gratis. Ya, pero es que no me la dejan coger. Yo no puedo ir a una cantera y decir, oye, quiero esa piedra. Dame una piedra. Dame una piedra. Son piedras. Ya, pero lo mismo te la tiran, sí. Y si juntas muchas piedras pequeñas, tampoco vale. Tienes un saco, pero poco más. ¿Y el trámite cómo es? O sea, tú llegas, por ejemplo, media hora de paleotraining. Vas, coge una piedra. No, eso va a depender del propósito que quieras. Tú quieres perder peso, no quieres perder peso, quieres perder fuerte. Pues dependiendo de tu objetivo, hay ciertos entrenamientos para ti. Está muy dirigido, está muy personalizado. No es muy general. No es una clase de 20 personas, todos hacen lo mismo. ¿No te dejas la espalda a levantar una piedra, por ejemplo? No, no, porque se tiene mucho cuidado y sobre todo técnica. Si no tienes buena técnica, no se deja levantar peso. ¿Qué aplicación puede tener levantar una piedra? O sea, bueno, claro, levantar una bolsa de mercadona. Un televisor desde el suelo, por ejemplo. Si robas televisores, claro. Y si tienes que salir corriendo, como de un bar, por ejemplo. Claro. Miguel, tú haces el parkour. Sí. Que también te pone muy en forma. Que todo el mundo lo conoce, es lo de ir saltando por ahí. Sí, comúnmente llamado como ir saltando por ahí. Delincuencia. Sí, juvenil, además. Juvenil, juvenil. ¿De dónde nace el parkour? ¿En Francia oído por ahí? Sí, nació en Francia, en una barriada de París. Y fue el resultado de que un padre que era bombero le explicó a unos cuantos chavales cómo ponerse en forma, cómo divertirse. Y ya está. Y de ahí salieron unos cuantos chavales, súper en forma, que hacían unas cosas que la gente flipaba cuando es algo que puede hacer cualquier persona con entrenamiento y que se ha extendido ahora por todo el mundo. Está muy... Hay un pensamiento de que el parkour es de una manera y realmente después ni la mitad de la gente sabe lo que es el parkour, pero... Cuéntanos, ¿qué es el parkour? El parkour realmente, todo el mundo te dice, ¿haces parkour? Oh, hazte un mortal hacia atrás. Dices, lo siento, pero es que no tiene que ver con esto. Lo que es realmente parkour es eficiencia, es ir de un sitio a otro rápido, es buscar una manera de... Es como un arma o una herramienta que nadie sabe que tienes. Es que tú puedes de un... En un momento hay un incendio en tu casa o estás en un hotel o lo que sea. Y sabes escapar de ahí. Pensaba que hablabas de la línea 10, que va más rápido que el resto. Eso también. O sea, sabes cómo escapar, pero claro, al final es saltar por la ventanita, pum, colgarte, mortal hacia atrás y caer. Del mortal vas a tirar. Del mortal ya hay que meterlo. Vas a tirar antes o después. Las acrobacias no tienen cabida porque es igual si tú tienes un perro que ves que te va a morder una pierna y dices, bueno, tengo que reaccionar... Pum, los saltas... Tengo que reaccionar de alguna manera. Creo que voy a hacer un mortal hacia atrás. Al perro lo dejas loco. Sí, claro. Es la mejor manera de que termine sin un brazo. Pero, por ejemplo, Oscar con su paleovida se comería al perro. También. O sea, si un perro intenta morderle, dice, vale, tú me vas a morder, pero mira, clac, 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 y va tirando de comerse un perro. Sí, hombre, primero lo tendré que cazar y pillar. La paleodieta, entonces, es comer con muchas proteínas y verduras y eso es como la dieta de toda la vida, ¿no? No, hombre, se tiene el error de que es solo proteína. Claro, a la gente le dices que no coma pasta, arroz, y le enmiendas el azúcar y se vuelve loca. Se dice, ¿y qué como? Tienes un montón de comida. Tienes todas las frutas, tienes todos los tubérculos, carne y pescado. Tienes todo el resto de la comida que no está elaborada. ¿Desayunas tubérculos? No. Bueno, a lo mejor. A lo mejor sí, claro. Depende del día. Cuando abres ahí esa puerta, ¿qué es lo más extremo que has visto de la paleo... ¿Cómo le llamas? Paleovida o...? Sí, vale, lo podemos llamar así. Los pica piedra. Pica piedra, vamos. ¿Extremo a qué te refieres? No sé, ¿a quién has visto que has dicho? Este es un... Este tío existe el paleomundo y este es un puto loco. ¿Gente con pieles? No, a tanto no. A tanto no, pero bueno. Lo que sé. Gente señalando a coches y diciendo pantera de hierro. Yo, por ejemplo, lo de ir descalzo, por ejemplo, por la Gran Vía no iría. ¿Pero tú has visto eso? Sí. ¿En un paleo o persona? En una persona. ¿Pero que está apeliada al paleomundo? No, eso no. Eso sí que no. Ah, no, en una persona. Yo lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? ¿Irde descalzo por Gran Vía? Sí. ¿Pero en una película o algo que hace especialista? No, porque... A ver, está muy relacionado también con su entrenamiento, lo nuestro. A ver, estábamos hablando de putos locos y estabas tú aquí al lado. Y mira, me ha hecho un favor. Vamos a ver. Cuéntame, Miguel. A ver. ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto? Normalmente tú naces con zapatillas, ¿no? ¿Yo? Sí. Tú naciste con zapatillas y con el pan así. Con las Lebrón. Sí. No, no, claro, no. Claro. ¿Y hay algún animal que utilice zapatillas? Cuidado. Este razonamiento te puede llevar a una trampa lógica muy grande, ¿eh? Porque no conozco ningún animal que le guste Stutsi, una marca muy buena que estás llevando tú hoy. De skater. Bueno, no, no. Claro, sigue. Sasaco, no hay zapatillas. A ver, tampoco es ser extremista, pero de vez en cuando entrenamos sin calzado porque es bueno para cuidar la técnica. tanto en los saltos o simplemente por... Por aporto. Claro. Y por sensaciones también. Y no tiene nada que ver tú cuando vas con una zapatilla que das el salto de tu vida a cuando estás sin zapatilla no hay nada que te protege. Te vas más tranqui. Exacto. Es mucho más técnico. Es diferente. Sobre todo por sensaciones y por cambiar. Y, por ejemplo, alguien que quiera empezar a hacer parkour, ¿por dónde empieza? Porque claro, es muy raro. ¿Hay clubs de parkour? Ahora mismo, ahora mismo, ya que llevamos un tiempo... En las 3.000 viviendas hay un club de parkour. Sí. Por cierto, muy bueno. De ahí salí yo. Y del Este. Hay mucho club de parkour en Europa del Este. Actualmente, como nosotros llevamos ya un tiempo entrenando, llevamos ya unos cuantos años, pues nosotros ya estamos empezando a formar a gente y sobre todo la gente que le da miedo empezar, pues acuda a nosotros porque es la mejor manera al final. Nosotros ya sabemos cómo hacer diferentes progresiones para los movimientos, cómo ir poco a poco, cómo el primer día no vas a saltar desde aquel edificio porque no tiene sentido. Una pregunta, ¿utilizas parkour en tu vida cotidiana? De repente te marcas un salto que la gente dice ¡Buah! Sí. ¡Buah, qué friki eres, Miguel! Sí, sí. Así que lo haces. No se hace falta... Si de repente aquí ahora te digo no, además tenés una foto ahí y te saltas esto, haces spring. Sí, ya está. Y me voy para allá. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no usarlo, no? ¿Por qué no, claro? Si lo tienes ahí todo el rato... Sí, a no ser que estés muy cansado y digas... El parkour son las matemáticas del desplazamiento. O sea, ¿por qué hacerlo con más esfuerzo si puedo hacer esto? Exacto. Muy bien. O sea, ya lo he entendido el parkour. Aún sigo sin entender el paleomundo. Óscar, ¿en qué ha cambiado tu vida ser paleo... Paleo... A parte de la alimentación. Sí. Me encuentro bastante más sano. ¿Más sano en general? En general. Mira, te voy a decir, por ejemplo, yo ahora, justo para estar aquí, me he comido un sándwich de máquina, una Coca-Cola cero... Qué calidad. ...y un Kinder Bueno. ¡Guau! Rebuesas energía. Ahora mismo... O sea, ¿me clavarías una lanza si me vieses por el paleomundo? No, no, no. Me sentaría contigo a hablar tranquila. A hablar. En plan de... ¿Qué estás haciendo, Castellito? Sí, porque te envenenas. Vale, vale. Psicología paleo. Paleopsicología. Paténtalo ya. Y Óscar, una pregunta, en tu paleomovida, ¿cuál es la aplicación? O sea, por ejemplo, Miguel es especialista de cine. Sí. Y pues se puede hacer, no sé, de Águila Roja, imagínate, ¿no? Justo en medio de que tú estás en el Ministerio del Tiempo has trabajado, por ejemplo, ¿no? Sí, también. Y tú, Óscar, con la paleomovida, ¿cuál es el resumen? O sea, al final dices, vale, pues en mi vida lo aplico para... Pues en general lo aplico para mi trabajo y para mi familia también. Cuestión de alimentación, correcciones posturales y en mi trabajo sobre todo. ¿Corrección postural? ¿Por qué? Para estar... Como recto, tal... Recto, sí. No tener problemas de espalda, típica... O sea, que al final el nombre de paleo es un poco... Pues hay cosas como que se cogen del paleolítico, pero corrección postural, eso... No, por ejemplo... Claro, te iba a decir, ¿tú has visto algún paleolítico con chepa? No. Evidentemente no. ¿Y tú? Yo tampoco. Vale. No, a eso me refiero. Óscar, eres un cachondo, tío. Ya, un poco. Hay muy malas posturas por lo general, por el trabajo. Son ocho horas sentado, se adquieren... costumbres muy malas. Entonces, con este tipo de ejercicios se adquiere una corrección postural que va a evitar eso. No... Hay que olvidar que esto viene... Que se desarrolló a través de fisioterapeutas, doctores, entrenadores personales, se desarrolló este sistema de entrenamiento. Entonces, aparte de la salud como deporte, la salud como correcciones posturales. Y luego, que siempre he escuchado a Paquiao decir que él solo entrena con su propio peso. Es paleo... Puede ser. Es paleoboxeador. Puede ser. Y luego mete... Hostias, como panes. Es muy de paleolítico. La verdad que sí. Es un paleo, hombre. Os voy a presentar a la siguiente colaboradora. Ella practica el deporte extremo de más riesgo. Es autónoma y trabaja para mí en este programa. Un aplauso para Pilar de Francisco. Bueno, qué emoción yo hoy vengo a aprender. He encontrado unas cosas en Yahoo Respuestas, unas dudas que tiene la gente. Hay mucha gente que quiere practicar el parkour, el paleo training, pero no saben cómo. Porque hay muchos locos en Yahoo Respuestas y yo creo que ellos van a poder ayudarles. Yo creo que es un poco el confesionario de los millennials, de los no bautizados. Entonces, os voy a transmitir estas dudas para un poco que aprendamos todos. También sobre entrenar. Por ejemplo, este chico tiene 14 años, que es un poco la edad a la que tú empezaste, ¿no, Miguel? Y dice, tengo 14 años y quiero entrar al gym. ¿Eso afectará el tamaño de mi pene? Mira. Y esperar, esperar, que hay más. Dice, por favor, respóndame, doy cinco estrellas. ¿A quién responda? O sea, no os veis con las manos vacías. Yo creo que si no levanta mucho peso, no, no. Yo creo que le va a crecer muchísimo. Sí, que entre ya. Que entre ya. Depende si tira de jeringón. No me va a motivar a la gente, ¿no? Si no tira de jeringón, el pene no se vea afectado ningún miembro. Yo creo que por sí es un poco tramposa la pregunta. ¿Afectará el tamaño de mi pene? ¿Es que comer natillas afecta el tamaño de mi pene? ¿Hacer la renta? ¿Vosotros dos os jugáis todo el rato vuestros miembros saltando vallas y con piedras? Puede ser reducido el tamaño en cualquier momento. Pues se te tiene que dar muy mal, ¿eh? ¿Sí? Vale, vale. ¿Con el parkour una valla, una alambradita mal...? Tienes que ser muy cafre, yo creo. Vale. Te voy a hacer una pregunta sobre una valla. Y provocando la valla. Se me ocurrió una pregunta sobre una valla muy famosa y el parkour, pero vamos a dejarlo. Tira. Para el final. Sí. Para el gran colofón. Segunda duda, ¿cómo puedo...? Si el parkour se extiende por África... Y Domeni ya no lo tienes. No, no, no. Segunda duda, ¿cómo entreno mis pies para hacer parkour? Mis pies en concreto. Dice, ¿cómo hago para tirarme de cuatro metros, de dos metros? Da igual, la altura, pero quiero entrenar mis pies. Solo dos pies. Solo dos pies. Parkour fit. Pues que vaya a la playa y se ponga a coger... Puede hacer... O coger cosas con los pies. Eso lo hemos hecho alguna vez también para... ¿Cómo? Coger cosas con los pies. Con los dedos. Con los dedos de los pies. ¿También es del paleo training eso? No, pero mira, se asemeja. Pero es apañado. Claro, puede entrar. Sí, si no es progresivo. O sea, tú no empiezas saltando cuatro metros. Empezarás con... Medio metro. Es básicamente... Claro, ahora entiendo dónde se tocan vuestras dos disciplinas. Es ser un mono. Sí, puede ser. Hombre, monos somos. Claro. Majetes. Hombre, un mono. Muy guapos. Mono, sí. Pero sí, coger cosas con los pies. Muy buena. Y acabar haciendo el típico noticia de la dos de un señor que ha pintado un cuadro con los pies. Otro dice, entrenar, ayudar a olvidar. Quiero decir, olvidar la soledad, el desamor, los fracasos amorosos. Os han pillado, amigos, os acaban de dar muy duro. Estos tíos están muy cachas. Y yo tengo una teoría, nadie feliz está muy cachas. Olvidar, triple combo, soledad, desamor y fracasos amorosos. No conozco a nadie. O sea, nunca he conocido a nadie que sea súper feliz y esté petadísimo. Eso no lo he conocido, no existe eso. Amor verdadero y proteína. Bueno, vosotros contadme. ¿Ayuda a olvidar? Durante media hora, sí. Vamos, lo que dura el entrenamiento. Vale. Porque no te da tiempo a pensar. Tienes que estar a lo que estás, ¿no? Claro. Cuando estás entrenando, se te olvida todo lo demás. ¿Cuánto dura un entrenamiento paleoentrenamiento? ¿Media hora? No. Depende del entrenamiento, del sistema de entrenamiento que hayas elegido, puede durar desde 7 minutos hasta 57 minutos, por ejemplo. O bueno, siempre, porque el paleolítico estaba siempre en tensión. Siempre, siempre, siempre. Te levantas a correr. ¿Hay una parte artística de hacer pinturas en piedras? Es rústico. Rústico, ¿no? Sí, pinturas... Es rústico. Vale, vale, vale. Y parkour, claro. Tú, Miguel, que saltas cualquier cosa, estás siempre que te puedes parkourizar un lugar. A ver, esto es algo curioso cuando ya llevas un tiempo entrenando parkour y es que tu visión cambia por completo. Tu visión, o sea, es como si de repente entras en Matrix. Yo lo asemejo a eso. O sea, tú llegas y ya vas todo el rato pensando en... Obstáculos. Hostia, ahí podría hacer tal. Y vas todo el rato mirando así, la calle. Que la gente te habla y tú vas... Sí, o sea, si tienes TDA es lo peor. Tengo ocho años, ¿puedo practicar parkour? Yo ahí tengo la duda. ¿Cuántos años? Ocho. Lo que no puedes estar en internet. Pero supongo en vez de edificios miniaturas, les construís para que... A ver, yo donde doy clases... Parkour de Playmobil. Tengo a niños desde cinco años. O sea, en vez de... No se trata como un parkour, parkour, sino que es más psicomotricidad, es que aprendan a utilizar su cuerpo para moverse. Porque los chavales están a que si juego con la consola y ya está. No es parkour, es parkids. Exacto. Sí, sí, sí. Te regalo el nombre, ¿eh? Parkids. Lo patentamos. Un nombre bien triste ahí de parkids. Bueno, haría también parkour para dummies, ¿no? Saltar una papelera. Una cosa pequeña. Una grapadora. Puede que luego haga un poco. Bueno, pues... ¿Hay paleokids? Tiedrecitas. Como tal, no, pero se pueden adaptar los entrenamientos. No es el problema. Pero de momento tienes poca clientela de niños, ¿no? De niños poco a poco van, ¿eh? Vale, que quieran ser tron loditas, vale. Más niños que niñas. Vale, sí. Oscar, no te he preguntado de dónde nace el paleomundo. Nace en Lanzarote. ¿En Lanzarote? Sí. ¿En serio? Sí, sí, se gestó allí. No me lo puedo creer. De verdad. ¿En España? Sí, sí, sí. Pero hay por Latinoamérica y hay por otros sitios, ¿no? En Latinoamérica está empezando ahora. Creo que en Ecuador... Y las noticias hemos oído mucho de la paleodieta, el paleo no sé qué. Sí, eso sí, porque eso en Estados Unidos lleva bastante tiempo. Qué curioso. Y Miguel, Oscar, ¿dónde entrenas tú? ¿O dónde se puede, si quiere apuntarme a Paleo Cosas? Nosotros estamos reformando la sala y de momento estamos, entre comillas, nos han prestado una sala en Móstoles. Vale. Pero aún así hacemos entrenos al aire libre. Si te buscamos en internet... Si me buscáis en Facebook, en Paleo Training Madrid... Paleo Training Madrid, vale. Y Miguel, ¿dónde te podemos ir a entrenar parkour contigo? CrossFit Singular Box. Está cerca de ventas. Lo conozco, sí. Vale. Pues, chicos, muchísimas gracias por haber venido a haber compartido vuestras disciplinas. Mucha suerte. Porque al final se trata de estar sano y estar bien, ¿no? Sí, lo más importante. A tope. Y sé que tiráis de batidito, pero no me lo habéis dicho. Pilar, muchas gracias. Y de pizza también. Pizza de proteínas. Gracias. 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 He sido muy criticado en este programa. Bueno, siempre soy muy criticado en este programa, pero por presentar a todos los cómicos como mi cómico favorito. Y es verdad que he mentido muchas veces. He mentido muchas veces por quedar bien, pero hoy me voy a quitar la careta y un aplauso para mi verdadero cómico favorito, ya por desgaste, por los años, Manuel Burque. ¿Dónde es el Burque? El paleocómico. Porque es la comedia que se hacía en el paleolítico, ¿no? No, racionalista, racionalista. No tiene nada que ver con lo otro. Ya, pero es una broma. Bueno, yo traigo hoy una cosa que se llama La Calva. ¿La Calva? La Calva, que es un juego popular y deporte tradicional español que se hace con diferentes objetos, como puede ser una herradura o un cilindro, y que se tiran para que golpee encima de una cuña y se juega en algunos sitios de España. Te voy a dejar terminar porque no sé ni... Dice aquí parte superior de una cuña, es que estoy leyendo la Wikipedia, parte superior de una cuña de madera en forma de ángulo obtuso de grosor barrio colocada de pie y sin tocar antes en el suelo o en la tierra. Para allá. Este es el deporte que te traigo. Hoy el programa es Deportes Extremos. Ah, pensé que eran deportes extremeños y este es el... es el único que hay. ¿Perdona? Pensé que eran deportes extremeños y de Extremadura y este es el único. La Calva. Sí, que estiran una hoz. Por eso me parecía muy raro que me pidieses eso. Claro, porque hoy centrarnos en deportes de una comunidad autónoma. Claro, cuando solo hay uno, además. Y es muy triste, además, como deporte. Y esto... Bueno, esto es todo. Ahora queda una sección, la verdad. Vale. Bueno, tú de todas formas me has dicho que en verano presento yo, ¿no? El programa. ¿Cómo? Que en verano presento yo. Sí, sí, en verano, sí. A partir de julio, ya finales de julio y agosto lo presentas tú. Sí, eso, verano, verano. Sí, sí, todos los programas de agosto. Se llamará Manuel Burque, el programa de Manuel Burque. Manuel Burque, con Manuel Burque. Con Manuel Burque, sí, será el magazín nocturno de Manuel Burque. Sí, sí, tranquilo. Presentado por Manuel Burque. Todo agosto. Sí, sí. Vale. Pues yo estoy un poco nervioso porque... Va a estar bien, ¿eh? Ya, pero no sé si lo voy a saber hacer. ¿Por qué? Porque no, porque como no te gusta el racionalismo, yo quiero hacerlo como tú. Es que no es muy gracioso. Bueno, o sea, es muy gracioso, pero me entiendes, ¿no? No te entiendo, pero te hago caso. O sea, quiero decir, confío en ti, pero no lo entiendo. ¿Quieres aprender a hacer un programa bien? Sí, yo quiero aprender pues eso, la presentación, la entrevista, el monólogo. ¿Monólogo? El monólogo, por ejemplo. Eso creo que te puedo enseñar un poco. Uf, me cuesta mucho entender. Tampoco es que yo sea el mejor del mundo, pero creo que alguna cosa te puedo dar. Me puedes enseñar, ¿no? Sí. A hacer monólogo. Pues venga, voy a intentar hacer monólogo de esa manera tuya, normal. Yo creo que me puedes hacer mi melodía normal habitual. A ver. Esa es. Venga. Pues nada. Vale, monólogo, lo primero. Venga, yo entraría, ¿no? La posición, tal. Tal. Ellos tocarían la melodía principal. Yo llego. Hola, amigos. Buenas noches, tal. Y traigo una historia. No, no, eso ya se entiende. Vale, vale. No le falta que expliques lo que vas a hacer. Hola. Hoy he ido al médico. Muy bien. Bueno, no he ido yo. He ido a Antonio Castelo por la mañana porque se encontró con unos granitos. Vale, para, para ahí. Tú tienes que contar cosas. Sí. Para empezar, no hay que mentir para hacer gracia. No estoy mintiendo. Yo todos los días no haría chistes sobre el mismo tema. Vale. Por ejemplo, digo que es que a lo mejor la gente ya los puede prever. Vale. Entonces, tú hablas sobre ti mismo. Cosas que te han pasado, cosas que... Ah, vale, ya. Vale, vale, vale. Tú cosas de tu vida como comunes o de hoy... Cosas que me han pasado. Vale, vale, vale. Voy, ¿eh? Venga. Hola, amigos. Hoy, por la mañana, acompañé a Antonio Castelo al médico porque le detectaron unos granitos en los genitales y yo estuve todo el rato con él al lado mientras el médico le daba la noticia de que, bueno... Para, para. De que tenía... Sí. ¿Qué? No. No, tío. Una cosa que me pasó, te acompañé. No, pero para, para. Bueno, y... Y además estuve a tu lado cuando llegaste. Tienes que hablar de algo que la gente pueda conectar, algo que le haya pasado a la gente. Por ejemplo, esto que has dicho que es una mentira solo por meterte conmigo. Bueno, es verdad, es verdad. Sí, pero... No todo el mundo, digamos, si yo admitiese eso, ¿vale? Como vamos a tomar que esto es real, pero absurdamente. Venga. No todo el mundo le ha pasado eso. Con lo cual, es difícil que la gente como... Ah, tiene que ser una cosa que me haya pasado a mí. Digo para amarrar, en plan, para lo super básico, de monólogo super básico. Ah, una cosa que a la gente le haya pasado, que no a todo el mundo. Tiene venerias y no lo va a entender. Por ejemplo, venga, sí. Claro, ni amigos con venerias. Entonces, eh... Vale. Entonces, tiene que ser algo que todo el mundo le pueda pasar, ¿no? Para que se vea. Sí, como algo que la gente conecte contigo y se siente identificada contigo. Con lo cual, en ti... Venga, venga. Bueno, es como si entrase. Vale. ¡Ey! Hola, amigos. Está... Hoy he comido salmón. Compré un salmón en la pescadería, en una rodaja, me la sirvieron y me la hice a la plancha. Tira ahí. Sí, sigue. Y... ¡Qué hijo de puta! El salmón, que estaba muy bueno. El hijo de puta que lo veo que lo haces a veces, ¿no? ¡Qué hijo de puta! El salmón. Me lo comí y ahí quedó. ¿Qué hago qué? ¿Pero por qué dices un taco ahí a lo bestial? Tú metes tacos a veces, dices. Yo no hago eso. Sin venir a cuenta, sí. Para hacer gracia. El salmón, hijo de puta. Sí. Yo no hago eso nunca. El salmón... ¡Qué rico estaba! La zorra del salmón, maricón. Yo no digo eso nunca. Nunca me habrás dicho meter como la típica insultillo o taco. ¡Hostia, coño, el puto salmón! Me cago en la puta madre que lo parió. No, que para, 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 frena ahí. No hagas eso. No hagas eso. No, tira como de algo... Tienes que hacer además premisa, o sea, la premisa que es algo como... Sí, comer un salmón, por ejemplo. Una premisa... Ah, nunca se ha pasado. Eso no hace falta que lo busquéis. Pero si quieres, sí. Nunca os ha pasado... Pero dices una premisa que es algo que todos tenemos, una información que todos manejamos en la cabeza. Comer salmón. Comer salmón, por ejemplo. Todo el mundo ha comido salmón. Menos el de la paleodieta que no. Vale. Pero el resto sí. Haces un silencio... Sí. Y pum, un gag. O sea, un silencio que cree como una expectativa y... Un giro. O le metes... Bueno, un gag que puede ser un giro o puede ser un... Sí, un... Ponle un giro. Venga, vale. Venga, venga. Voy a probar. Una premisa. Un momento de... Pum, de silencio. ¿Vale? En plan de... Me pregunto cómo se siente alguien que ha suspendido las oposiciones a la policía... Y aquí hago silencio. Cuando vea un perro policía. Vale, vale. Vale, venga, venga, venga. ¿Vale? Pues voy, venga. Vale, vale. Es una premisa, un silencio y un gag. Eso es la... Hola, cabrones. Así estaría bien que eso es... No, tío, no. Hoy... Nunca habéis comido salmón... Tira, tira. Tira, tira ahí. Estoy aguantando el silencio. No, pero no tanto, cabrón. No tanto. Si no es pausa. Empieza otra vez. Venga, venga. Pero más corto, sí. Ey. Hijos de puta. Nunca habéis comido salmón... Y... Después... Habéis tenido que ir al baño a las seis horas porque ya estaba digerido. Mucha gente que ha hecho eso. Pero mételo un giro ahí. Ahora ya. Ese era el giro. Otro. Otro giro. Y de repente, mientras estabais... Cagando... Ha llegado alguien a vuestra casa con una pistola y ha entrado en el baño y os ha apuntado y ha disparado... Hombre, justo... Nunca, nunca os ha pasado eso. El público... A que no, a que nunca pasa. Es así, ¿no? Son mexicanos y puede que sí que les haya pasado eso, pero... Entonces bien, ¿no? Normalmente a la gente no, tío. En vez de tocar la sintonía, tío, vamos a acabar el programa. Dale, dale. Manuel, tío. Pero entonces bien. Sí, bien. O sea, el monólogo. Sí. ¿Tú crees que bien? ¿En serio? Bueno, a veces no lo haces. Puedo no hacerlo. Puedes no hacerlo, vale. Muchas gracias, Manuel, porque esto ha sido Antonio Castillo. Gracias, cabrones. No, para. Gracias, gracias a Oscar y a Miguel, a Pilar de Francisco, a todo el equipo. Ya podéis ver este show en el canal de YouTube de OhMyLol, en la web de la cadena ser.com, en PodiumPodcast.com, nuestro sitio favorito de podcast. Hasta la semana que viene y gracias a este público maravilloso. Gracias. Gracias.